Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Sara Sin H, por si todavía no me conocéis y a los que sí que me conocéis y a los nuevos también, os digo, bueno, he estado tres semanas sin subir vídeo y es porque he estado un poco enferma, he estado un poco pachuchilla, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sí que es verdad que he estado activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram, pongo muchísimas fotos os lo dejo por aquí el Instagram por si os interesa ir a echar un vistazo os dejo Facebook también, aunque sí que es verdad que Facebook no lo utilizo demasiado así que ahora sí, por fin, os puedo poner la reseña de los labiales matte de la línea Marc, ¿vale? que tenía tantísimas ganas de explicaros bueno, vamos a empezar y aquí tengo los labiales matte, ¿vale? los 10 labiales matte y luego aparte tengo un labial, ¿cómo se llama? luminoso que aún no os lo he enseñado y os lo enseñaré, ¿vale? bueno, es decir que los labiales vienen, se presentan en esta cajita y luego sin precintar ni nada, vienen en este botecito no sé si es cristal, espero que sea más bien plástico duro, pero me da que es cristal así que cuidadito en donde lo apoyamos del baño, porque madre mía lo que puede armar en el baño esto deciros que son de 7 mililitros, aunque parecen muy pequeñitos, pero hay muchísimo producto destacar que el labial hace este ruidecito, 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 ¿vale? a ver si lo escuchamos la habéis de escuchar este... ¿vale? este ruido sirve para que el labial no salga con demasiado producto con lo cual es una cosa muy positiva porque la mayoría de gente, ¿vale? acaban haciendo así para quitar producto y aplicárselo nosotros al tener este ruidecito, madre mía, no me sale la palabra lo que hace es que el aplicador ya vaya con una cantidad justa de lo que es el producto, ¿vale? el labial, el tinte y este es lo que es el aplicador, como veis tiene una forma acabada en punta ¿vale? esto está muy bien porque a la hora de repasarnos lo que es el contorno es mucho más fácil pero os tengo que decir una cosa como novata que soy de los labiares líquidos ¿vale? tengo que decir que si no tienes mucha destreza en la parte de las comisuras una vez que lo apliques te va a ser muy difícil o sea, las comisuras son una parte difícil para aplicar lo que es un labial líquido si no tienes ni idea de cómo aplicarlo ¿vale? esto hay que tenerlo en cuenta ¿vale? una vez que lo apliquemos lo primero que vamos a ver que es con una sola pasada vamos a poder maquillar el labio por completo luego también destacar que tiene una alta pigmentación ¿qué deciros de los labiales? bueno, son cremosos o sea, os enseño este que es mi preferido que es el Tico ¿vale? y este me lo he puesto ya un par de veces es que me chifla, la verdad os hago aquí el swatch para que lo veáis para que veáis que son cremosos como veis, son bastante cremosos esto es... y diréis, bueno, ¿pero no era matte? sí, ahora os explico al ser cremosos, esto es un punto positivo porque digamos que no seca tan rápido los labios tampoco es un tinte labios un tinte labios, madre mía bueno, tampoco es un labial que seque mucho los labios pero allá voy ¿vale? es cremoso y una vez que lo aplicamos al cabo de un rato no sé, diré 5-10 minutos no sé muy bien pero vamos por ahí, más o menos sí que es totalmente matte una vez aplicado en los labios vamos a notar como que están súper blanditos súper suaves como si lleváramos solamente una crema de cacao y ahora quiero destacar una cosa muy positiva que es que en ningún momento vamos a notar tirantez en ningún momento vamos a notar que nuestros labios se van acartonando y una sensación extraña porque sí que es verdad que hay muchos labiales en el mercado que te crean esta tirantez aparte de destrozarte los labios porque resecan muchísimo deciros también que si tienes los labios muy secos si llevas mucho rato con este labial lo que va a hacer es evidenciar que los tienes secos y te va a crear grietas ¿vale? así que también es un consejo por si lo queréis tener en cuenta bueno, como veis tienen una alta pigmentación es una pasada o sea, tienen una pigmentación brutal ¿vale? todos, todos los tonos bueno, más cositas que deciros los labiales mate que hay actualmente en el mercado se van con un limpiador que sea aceitoso para quitarlos ¿vale? si comes cosas como una ensalada, una pasta, la pizza por ejemplo contienen aceite ¿qué sucede? que por mucho que tú vayas comiendo delicadamente la parte esta de aquí de lo que es de central de los labios ¿vale? tanto la parte de aquí como la de aquí ¿vale? lo que vas a hacer es que se te vaya el producto esto ya os lo digo se van a ir un poquito no se va lo que no va a hacer es desaparecer sino que te va a quedar menos producto pero si a la que te limpies con una servilleta arrivederci producto porque ya se te va o sea, este producto transfiere ¿vale? si besas a alguien si si comes si bebes va a transferir ¿qué quiere decir que va a transferir? esto es que transfiere sí y desde que lo he puesto hasta ahora han pasado minutos ¿vale? y transfiere y va a seguir transferiendo ¿qué sucede? si tú por ejemplo pues estás en un acto que tienes que hablar o tienes que estar presente en el acto y no comes y no bebes y no tienes que dar besos ni nada el labial te va a durar intacto ¿vale? o sea esto sí que es verdad pero deciros que mucha gente se ha sentido engañada con estos labiales y el kit de la cuestión es que Abon en ningún momento no lo pone en el catálogo en ningún momento dice que este labial sea fijo ¿vale? transfiere sí que es verdad que no se corre ¿vale? dice que no se corre y efectivamente pues no se corre pero ojo no se corre si no os ponéis primero una crema de cacao como yo que soy lista muchísimo ¿vale? me puse una crema de cacao una de las veces y luego me puse el labial mate ahí se corre y se transfiere muchísimo o sea tienes que ir con cuidado porque los dientes aunque la técnica de que no tenga ninguna cosa en los dientes se transfiere aún más o sea es como que se impregna en todo no sé muy bien cómo explicarlo esto pero es así no os pongáis crema de cacao sobre todo ¿vale? entonces pues como os he dicho transfiere y mucha gente pues se ha sentido engañada porque dice que esto es un churro y que bueno no es un churro o sea son unos labiales la verdad que son buenos los aconsejo la verdad primero pues porque bueno no son fijos pero tienen un montón de cosas buenas y una de las cosas muy buenas que tienen es que no te destroza los labios como muchos labiales mate que tenemos actualmente en el mercado yo no soy una experta en labiales mate pero tengo amigas que los utilizan y tienen los labios que me dicen Sara madre mía para presumir hay que sufrir porque tengo los labios totalmente destrozados en carne viva esto me lo han dicho amigas porque yo para hacer para basarme o sea para hacer una reseña de estos labiales quería también preguntar a amigas para comparar un poco los labiales mate que tenemos en el mercado como los labiales de Marc y bueno como veis pues me he informado un poquito para ver cómo era el mundo este de los labiales mate vale y bueno pues mi amiga me ha dicho que claramente este de Marc no le interesaría porque no es fijo deciros más cositas y así bueno como os he dicho mi preferido es el Tico es este me encanta creo que me da muchísima luminosidad en el rostro vale y con las gafas rosas no sé me crea un boom un subidón de color no lo sé yo lo veo así vamos a probarlo vale me voy a quitar el labial este que llevo que no es no es fijo ni nada y vamos a verlo lo que pasa que tengo los labios bastante agrietados vale pero bueno vamos a ello y así veréis si os gusta este color en los labios o por ejemplo si veis que realmente me hace una una sonrisa un rostro mucho más alegre no me juzguéis por como me lo pongo porque como os digo yo soy novata en esta en esta situación bueno veis aquí tengo una pielecita y aquí tengo otra es que la estoy haciendo con la cámara o sea con el ipad y no veo ni torta es difícil como veis al tener la punta es mucho más fácil a la hora de rellenar y como veis con una única pasada tengo para para el labio voy a hacer una cosa voy a acabar de hacérmelo yo bien vale y ahora vengo que os parece a mi este tono me chifla bueno decir es que los labiales vale las muestrecitas vienen así vale o sea si os interesa algún tono pedirle a vuestra distribuidora vale o si no conocéis a ninguna distribuidora pues oye la buscáis en abon.es en este caso vale o del país de donde seáis y si podéis contactar con alguien para que os deje probar una muestra porque oye pues está está guay no y vale hay otro tono que me gusta muchísimo pero me noto que me me oscurece el rostro este es el el dare to be bear no sé si lo estoy pronunciando bien vale y es muy bonito pero como veis es demasiado marrón y pues a mi que soy morena del todo y muy blanca noto que me me oscurece muchísimo muchísimo el rostro o sea que no no es un tono que me vaya a poner mucho pero algún día me lo pondré no también lo digo luego es una pena este rosa yo que soy amante de los colores rosas vale este si somos morenas y blanquitas no nos va a quedar bien en cambio si sois rubitas os va a quedar súper bien este tono es muy bonito pero ya os digo para alguien que sea que sea rubito vale a ver donde donde me lo pongo vale mirad mirad que cremosos que son y que pigmentación tan alta veis es un tono muy muy clarito y a mi me queda horriblemente mal no solamente no solamente a mi sino las personas que somos muy morenas y muy blanquitas nos queda regularcillo ¿sabéis? no luego hay otro tono que no sé muy bien por qué lo han hecho porque bueno si hay mucha gente que le gustan estas clases de tonos ahora estamos en una época que es Halloween que oye quizá quedaría apropiado pero yo no me veo con este tono yo estoy hablando de este Lila que el nombre es el Fabulosity vale y si es que es Lila y de hecho pues yo no me lo voy a poner nunca vale no tengo sitio donde ponerlo como veis es súper súper también pigmentado vale para la zona para ponerlo es difícil bueno pues como veis aparte de mis pelos vale estáis viendo el color es un color que yo desde luego no ahora no utilizaría no me no me gusta no me sé ver con colores súper súper oscuros bueno después del momento aquí swatches más en las manos vale que no era no había pensado en acabar con las manos así vale pero bueno sí que os tengo que decir que se va enseguida y vamos a hacer la prueba he ido a buscar mi agua micelar algodoncitos vale no os preocupéis tengo más no solamente hay este poquito ya tengo otra y vamos a empapar aquí un poquito se me cae y vamos a ver si realmente se va enseguida mirad como se va súper bien bueno este lo acababa de meter vamos a probar otro como veis no hace falta meter productos con aceite para quitar esto para quitar estos labiales porque como veis se va enseguida vale y son colores súper oscuros esto ya lo habéis visto vale así que con un algodoncito bueno con menos de un algodoncito porque ahora he quitado varios vale como veis esto es una cosa positiva yo lo veo positivo porque no utilizo productos oleosos no por nada sé que ahora pues oye va muy bien y todo pero no los utilizo vale y entonces pues comprarme uno específico para los labios no sé sabéis entonces como veis con el agua micelar se va en un segundito a eso sí esto ha quedado impregnadito de capota bueno y este sería mi reseña de estos labiales mate vale deciros que tenemos los mate son los 10 tonos mate y luego también también tenemos 10 tonos luminosos tengo un luminoso que os lo quería enseñar vale que es el love bite o love bite ok es este de aquí es súper súper bonito este también es podría ser uno de mis favoritos vale mirar como sale el aplicador vale y vamos a ponerlo aquí para que lo veáis mirad que espectacular de color es una pasada este es el luminoso love bite vale y es súper súper bonito os lo súper aconsejo es muy 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 bonito acordaros el precio en España es de 6,95 y ya está chicas chicos así que espero que os haya gustado la reseña con los con los labiales mate y este fantástico color que es de los luminosos vale y nada que si es así pues que me pongáis un me gusta grande me dejéis muchos comentarios que os parecen los labiales si los habéis probado si os gustan si no os gustan y otra cosita más si no os habéis suscrito al canal y creéis que este canal os puede ser interesante aquí debajo está el botoncito recuerda suscribirse y campana porque así youtube te enviará todas las notificaciones de mis vídeos que de verdad de la buena que nos vemos muy pronto en otro próximo vídeo arrivederci chau 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 Gracias por ver el video.